Permanentemente se acercan alcaldes. Hoy se aumentó un concepto, el pago de laudos. Que los gobiernos lo que hacen es, si tienen un litigio, se ponen a dilatar tal litigio para no pagar y que lo pague el que viene, y el que viene, y el que viene. Pues así estamos nosotros. No solamente los alcaldes, sino nosotros. Entonces todo el tiempo hay que estar apoyando a alcaldes, alcaldesas, porque finalmente es nuestra obligación. ¡Gracias! ¡Gracias!